Para cantarle al lugar que llevo en mi corazón No hay que mirar más allá, búscalo a tu alrededor Orina a las mañanas de sol sales y calandrias Se matiza el verde con el viento la somada Un amanecer en entre ríos que te hará soñar Qué bello es este lugar Así es José, estamos en comunicación telefónica con Rubén Jiménez Un músico de la tierra diamantina Que ha representado y representa entre ríos en muchos festivales Tanto locales, regionales como internacionales Ha tenido recientemente giras por Estados Unidos Viene una gira de la cual nos va a estar contando en México Hoy también seguramente nos va a contar que va a estar representando A la música regional en un festival que se organiza en Plaza Mansilla Conocer entre ríos Rubén Jiménez, buenos días Desde Voces de la Educación y Voces del Volga Te saludamos Hola, buenos días ¿Cómo están amigos? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias a Dios Me alegro mucho Muy bien El motivo del contacto, Rubén Era para que puedas contarnos este momento que estás pasando Con giras, viene una gira por México Bien, sí, sí, bueno Un poco para que la gente se ubique Yo integraba el grupo Musiqueros Entre Rianos hace algunos años Y ya desde el 2014 estoy en una etapa como solista Donde, bueno, estoy proponiendo nuevas canciones Siempre arraigado a las cosas nuestras Hablando de la gente, del paisaje Y renovado en sonidos, en melodías, en ritmo Como para llegar un poco más a un público más grande En relación también con los jóvenes Así que bien Y eso poco a poco me ha ido dando otras posibilidades Como las que comentabas vos De empezar a recorrer de vuelta a los festivales Como solista Y bueno, el año pasado, sí Estuve en Estados Unidos En un festival argentino Que se realiza en Arlington Y también dentro de esos días Me presenté en la Embajada Argentina Donde entre las actividades relacionadas Al Bicentenario de Independencia Pude presentarme a cantar ahí E interpreté Mi bandera es Argentina Que está dentro de ese material Que están pasando ustedes Que es aire de mi provincia Y una canción que hemos compuesto Con Roberto Romani Que se llama Abrazo en el Alba Que habla un poco de un momento vivido Entre Pancho Ramírez y Gervasio Ortiga Que justamente, bueno, ayer 29 No, el día 29 pasado Tenía que ver un poco Con ese aniversario De los pueblos libres Ya, de ese principio de independencia Ya por 1815 Y bueno, y ahora en los próximos días Ya la semana que viene Estamos viajando a México Con un músico diamantino También gente de Victoria El dúo Giaquinto Pereira A llevar nuestra música Entre Rianas A encontrarnos Con otros argentinos más Para el 9 de julio Y recorrer otros lugares También Ya que nos tienen preparado En México Para ir un poco Sembrando lo que estamos haciendo Así que bien Muy contento Con lo que se está dando Y siempre para adelante Rubén La verdad que Una movida Muy interesante Culturalmente En el ámbito educativo Es muy bueno El trabajo Entre Ríos Mi Lugar Una canción Que muy gentilmente Vos aceptaste Como cortina De nuestro programa De nuestro micro Perdón Y que Bueno, en internet Se muestran Tus alumnos Vos has estado trabajando En el ámbito educativo ¿No? Vos has estado trabajando En escuelas de diamante Sí, yo soy Trabajo también De profesor de música Ya tengo Varios años en eso Y he trabajado En distintas escuelas Este Este es un trabajo Hay desde mi provincia Que se realizó Con la escuela Número 12 De Aldea Protestante Este Que fue en el año 2013 O 2011 No sé por ahí Que salió El disco este Donde Preparamos un material Junto a otros docentes Para Este Con la idea De hacer un aporte Al cancionero Entre Ríos Ese material Este Salió en un disco Llamado Aire de mi provincia Que tiene Once canciones Tiene once pistas Karaoke Que Y letras De las canciones Y algunas ilustraciones También Con la idea De que bueno Que llegue A algunos lugares Donde no hay Docentes de música O por ahí no se cuenta Digamos con instrumentos Bueno que se pueda utilizar Este Por los jurises Cantando O haciendo Algún trabajo Sobre ello Así que bueno Ese material llegó A todas las escuelas Bueno A muchas escuelas Entre Rianas A través del Consejo de Educación Y bueno Y por cierto También ha llegado A manos de ustedes Y que lo puedan estar pasando Todas las veces En su programa Si ha sido motivador En lo particular Doy testimonio En una escuela Trabajo en una escuela Olegario Víctor Andrade Y cuando le mostré Y participamos Con ese video Con ese CD tuyo En algunos actos escolares Ha sido motivador De querer hacer Algo parecido Nosotros estábamos Cumpliendo 35 años Estuvimos en contacto Con vos Para hacer algo parecido Y vos estás En ese trabajo De musicalizar Una poesía O parte de una poesía De Olegario Víctor Andrade Este año Así que bueno Ha sido muy motivador Ese trabajo Para los chicos De la escuela De la escuela secundaria Este Y Un trabajo Muy Muy importante Para la parte educativa Rubén Bueno Se ha cortado La comunicación telefónica Entonces Así Tenía igual La comunicación Con Rubén Así estamos Escuchando A Rubén Jiménez Y cómo te siento Diamante Estamos despidiendo A Rubén Lo tenemos en línea José Gares Que habla Rubén ¿Cómo te va? Buenos días Hola, hola ¿Qué tal? Sí, sí Se ha cortado La comunicación Bueno Rubén Era para agradecerte Esta comunicación telefónica Y bueno Realmente es un orgullo Como representante De nuestra región Así que Felicitaciones nuevamente Y un buen viaje Bueno, muchas gracias Muchas gracias Yo, bueno Justamente había escuchado Lo último que estaba comentando Héctor Este Del trabajo Que estaba realizando En la escuela Y Te cierro un poquito eso Lo que me contaba Eso de que estaban Trabajando De las canciones Del material Ese es el objetivo Que tiene Ese trabajo De que todos los chicos Puedan utilizar las canciones Y puedan hacer Sus propias creaciones Sus propios videos Y mostrando 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 su pueblo Mostrando su escuela Mostrando su gente Mostrando lo suyo Y que eso sirva De material Para que ellos puedan Trabajarlo Así que bueno A mí me llena de orgullo Que lo estén utilizando Y que cumpla ese objetivo Así que bueno Desde ya Muy agradecido Al contrario Rubén Muchas gracias a vos Y bueno Sé que esta tarde Estás me parece En Conocente Ríos Sí, sí Esta tarde Más o menos 15 horas Voy a estar ahí cantando Es en la Plaza Mansilla Acá cerquita Frente a la Casa Gobierno Enfrente a la Casa Gobierno Ahí sí Voy a estar llevando Mis canciones Y bueno Compartiendo con la gente Y mostrando Lo que uno propone Y lleva a los distintos lugares Así que bueno También un orgullo Poder ser vocero De la tierra de uno Muchas gracias Rubén Pasó por Voces en Educación Rubén Jiménez Músico diamantino Y profesor regional De nuestra tierra Muchas gracias amigo Hasta pronto Hasta pronto